De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron Y si no hubo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sinaloense, el jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Creanme que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas, el agarre por la pantalla Ya dieron, se baja un amigo, que así sabes que no te olvido Cuando yo tiro humo al viento, se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos Y así sigan varios caminos, pero me apasionó el peligro Joven pero muy aguerrido, el miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mi tras de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro ¡Ya cae! ¡Ya cae! Primo va que se llame el zorrito Y hace chingo mucho ese polveto veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor No me da miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de tronar Me vamos a jugar Lo siento, nunca me das la espalda Le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los delastas negociaron fuertemente y después no se asusten La neta cremos con que Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciervo? ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciervo? La cosa que hay feria del perico ya se nos va por ahí No me pesas pa' pincharles a sus ratas desechables con la ronda Y cuando piñales a papas hay buques Usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los mismos No parte si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado Porque aquí no se ve el diablo Un poco coche Un poco relleno Un poco relleno Los tratos de la vida me siguen enseñando De algún día levantarme Yo de los chingazos No me quejo de algunos tropezos que he tenido Son cosas del destino que han forjado mi camino Los restos de mi madre, los que siempre me acompañan Me alegran las noches, las tardes y las mañanas Sé que del cielo me cuide y jamás podré olvidarla Es duro no tenerla pero la llevo en el alma Aún recuerdo desde que salimos de su humilde casa Se me prendió el foco sin temerle a nada Tenía que salir adelante y echarle muchas ganas Y allá en Califas fue esa donde recalaba Y aquí sigo chambeando siempre bien relajado Y a mi cortedad jamás algo me ha faltado Le he ido batallando pero así lo he logrado Para que los billetes aquí sigan circulando Hay mucha gente que se dice ser amiga Pero no más no traes un beso y se abren en putiza Y yo sin pensarlo en Caliente doy la mano Le digo a los traicioneros ahora de que lado estamos Ya me despido y seguiremos coronando Soy el J.H. por si se lo han preguntado Aquí por California andaremos buleteando Aquí billetitos andaremos generando